Aromatólogos del Hospital Gregorio Marañón han desarrollado un programa pionero en el mundo en el que con incisiones de 0,5 milímetros pueden tratar el 80% de las patologías de la mano. Y además vamos muy específicamente a abrir solo el ligamento, de modo que las heridas tradicionales abren tejidos que no estaban enfermos, la piel, la grasa, la fascia. Esta intervención mínimamente invasiva apenas dura 3 o 4 minutos. También es mucho más rápido los tiempos de preparación del paciente, con lo que en una hora somos capaces de operar a tres pacientes. Guiados por un ecógrafo visualiza la lesión a través de la piel sin necesidad de abrir la palma de la mano, como se suele hacer en la cirugía convencional y que deja cicatrices de hasta 30 centímetros en algunos casos. Con esta novedosa técnica el paciente no tiene que ingresar en el hospital, ni requiere ningún cuidado especial en el posoperatorio. Gracias. 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 Gracias.